Música Eres mi arquitecto Pide en mi corazón El diseño de tus imágenes Conforme a tu corazón Eres mi vida entera El dueño de mi amor Y también de mis sueños Y de mi interior Por los siglos de los siglos Por siempre tuyo Por toda la eternidad Jesús mi salvador Por los siglos de los siglos Por siempre tuyo Por toda la eternidad Jesús mi salvador Eres mi arquitecto Dueño de mi corazón Con tus manos me formaste Y te aliento a mi interior Así me diste vida Amándome Señor Me diste vida eterna Por una sola razón Por los siglos de los siglos Por siempre tuyo Por toda la eternidad Por toda la eternidad Jesús mi salvador Por los siglos de los siglos Por siempre tuyo Por siempre tuyo Por toda la eternidad Jesús mi salvador Por todo el siglos de los siglos Por todo el siglos de los siglos Por todo el siglos de los siglos